Buenas prácticas ambientales para la refrigeración doméstica, profesional y comercial. Es la cuarta cartilla que lanzó el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, con el objetivo de reducir el uso de refrigerantes que dañan la capa de ozono. En esta ocasión tenemos la cartilla número 4 de 5, que se han venido elaborando en conjunto con las instituciones como el INATEC, con el sector de refrigerantes, con los técnicos en refrigeración, y por supuesto también con el acompañamiento y el apoyo de ONUDI. ONUDI es una de las agencias de Naciones Unidas que viene desarrollando en conjunto con el Gobierno de Reconciliación Nacional, la formación de valor en todas esas nuevas generaciones que vienen a darle el uso y el debido mantenimiento a todas esas climatizaciones que nosotros somos usuarios. Y que hoy por hoy ya venimos usando tecnologías más modernas y que esa modernización sobre todas las cosas viene con un enfoque ambiental y en armonía aún más con la madre naturaleza. Esta cartilla está dirigida a técnicos en refrigeración industrial y aire acondicionado, como parte del compromiso de la institución en el cuido y resguardo del medio ambiente. La mayoría de los técnicos que se mueven en el país están viendo lo que es la refrigeración doméstica, entonces esto va a contribuir a que haya una mejor orientación sobre esta cartilla de lo que está sucediendo, de ver las alternativas y ver los cambios climáticos que están pasando a través de los cambios de refrigeración. Los principales retos de este sector son la reducción energética y el mantenimiento adecuado de una temperatura, de conservación de los productos de uso profesional, comercial y doméstico. Entramos en la carrera, ahorita lo que se nos ha aconsejado es el medio ambiente, reemplazar esos refrigerantes y por unos que menos contaminen el medio ambiente. Participaron estudiantes del Centro Técnico de Formación Fundación Samuel, Oficina de Comunicación Marena.